Con el mismo espíritu con que se fundó en julio de 1989 el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez ya mira de frente al 2018, año en que habrá de celebrar 30 años de incesante labor para fomentar y ampliar la enseñanza musical, así lo indicó la directora general del festival, Mariol Arias Sánchez. La intención del próximo año es integrar más a la gente, que la gente se sienta más, más participe, salir más a las calles, esa es la idea, porque hemos visto que da unos resultados magníficos y que esa es una de las intenciones del festival, llevar buena música a mientras más personas que la disfruten, que estemos juntos en esto. La programación de este año la cerramos en abril y desde entonces estamos preparando los 30 años, sí, sí tenemos muchísimas sorpresas, ya llegamos a la madurez del festival, 30 años ininterrumpidos, la verdad consolidados, fuertes, sí hay muchas sorpresas. De acuerdo con la promotora cultural, los números logrados hasta hoy y la gran asistencia de público a los recintos donde tienen lugar las actividades, hablan por sí mismos. Los números y los conciertos hablan por sí solos, hemos tenido eventos masivos en las calles, que disfruta toda la familia, espectáculos de pasacalles para toda la sociedad y hemos también tenido por ejemplo el Pender X-Stream Quartet de Canadá con un concierto extraordinario el sábado en la noche. Mario Larias dejó ver que la idea para los años siguientes es perfeccionar el festival con una oferta equilibrada de calidad y eventos de calle que integren a la sociedad a este encuentro. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Rodrigo Colín, enviados, Notimex.